Yo creo que NESA está haciendo bien su trabajo, sí sin duda, yo creo que regulando el sistema autónomo desde luego, recuperar un poquitín lo que es la normalidad en los ritmos, en este caso los ritmos circadianos que son sobre los que influye y ejerciéndole pues una regulación en muchos casos también eléctrica y hormonal para que el paciente vuelva a recuperar hábitos normales y pueda descansar y recuperar un poquitín la normalidad en ese aspecto. Para poder trabajar con algo tienes que creer en eso y para creer en eso tienes que conocerlo y que haya la evidencia científica que al final se basa todo lo nuestro y la salud y demás, entonces yo creo que está muy bien todo el contenido que se ofrece, el soporte que se ofrece tanto a nivel internet como a nivel de personal con las diferentes personas y expertos en el tema y yo creo que está bastante bien enfocado la verdad.